Las imágenes seguramente las vaya a usar más hacia el final, también voy a leer. Pensaba en el título de este encuentro, ¿no? O sea, los bicentenarios por un lado, pero también el tema de las representaciones. Voy a hablar desde dos vertientes. Entonces, mi vertiente más fuerte tiene que ver con el trabajo sobre los proyectuales, sobre representaciones que integran las ideas en textos, en imágenes, en objetos. Y esos objetos, en tal caso, son centrales en la vida del conocimiento de las humanidades. Entonces, un participante de la próxima mesa dejaba, que es Martín Coan, en una residencia literaria que hace unos años organicé en Bariloche, dejaba una línea o un reconocimiento importante acerca de la tarea de los editores y los diseñadores. En una de esas escenas, nosotros le hablábamos de los libros que había escrito Martín, de los libros que había hecho Martín. Y él ha sido un reconocimiento interesante sobre estos objetos. Él decía, mira, yo lo que hago es escribo novelas, cuentos, teorías literarias, ensayos. Un escritor hace eso. Y los libros están en el encuentro de editores, diseñadores y, por supuesto, un autor. Esas son las representaciones, en este caso, del conocimiento que una carrera como edición, hace muy pocos años, en términos de la historia, de las disciplinas universitarias, está desarrollando un campo y desde mi otra vertiente, el diseño, vengo a compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a las representaciones y a la identidad cultural argentina. Y voy a retomar varios apuntes de una tucumana mujer, psicóloga social, militante política, de derechos humanos, originaria, negra, como ella a veces se define, aborigen, que es Josefina Racedo. A lo largo de mi alocución voy a trabajar con varios trabajos, porque al inicio de la cátedra que dirijo en la FADU, ella fue un gran aportante para poder pensar esta relación de la identidad cultural argentina, con unas disciplinas como la edición y el diseño, que están todo el tiempo configurando justamente representaciones, con la base de otros procesos de construcción simbólica y subjetiva. Entonces voy a tratar de conceptualizar sobre esta relación entre identidad y cultura popular, intentando ver entonces esta relación entre dos disciplinas que tienen muchísimos siglos de historia desde el punto de vista de práctica, pero muy pocos años desde el punto de vista de disciplinas específicas con un campo determinado. Para pensar entonces nuestra cultura, retomo algunas ideas de Guillermo Fil Batalla, que a fines del siglo pasado, 1999, y desde su México profundo, pensaba o afirmaba esta idea de que seamos parte activa y protagónica de la vida diaria de las mayorías de nuestro extenso país, él decía. Y que eso exige de alguna manera reconocerse parte del pueblo al que destinamos nuestro trabajo. Más aún nos desafía a tener una clara muestra de participación para saber hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestras acciones, para quién son estas acciones y qué resultados esperamos sostener. A veces no es sencillo reflexionar sobre esta temática hoy en la Argentina, un país que es dependiente y que en nombre de distintas, de distintos, podemos decir, globalización o de un futuro nuevo, que en muchos casos no es otra cosa que una nueva forma de viejos modos de dominación, se muestra desde diferentes sectores, imponiendo de alguna manera como únicas salidas, representaciones, las únicas representaciones a las graves crisis o consecuencias del desarrollo desigual del capitalismo en el mundo, tendrían de alguna manera como unas únicas salidas. Menos sencillo aún es reflexionar sobre los problemas de nuestra cultura, también, como decía Guillermo Bonfil Batalla, un poco antes, en 1990, requieren, y ahora cita, un esfuerzo teórico y metodológico riguroso que permita avanzar firmemente en su comprensión para la construcción del futuro. Esta construcción del futuro, un esfuerzo que nos exige a todos los trabajadores de la cultura, los diseñadores y los editores también somos trabajadores de la cultura, operadores culturales, mediadores culturales, junto con otras disciplinas, necesitan una amplia participación social, una forma de contribuir para generar debate en el espacio público, y este foro de alguna manera es eso. Entendemos a la cultura como el conjunto de realizaciones materiales, espirituales, producidas y materializadas justamente por los integrantes de un pueblo. Y si abordamos a la cultura entonces como el fenómeno social que es, y que solo existe por la relación organizada entre los miembros de una sociedad, comprenderemos por qué a quienes introducen ciertos conceptos de mirada hacia el futuro, a veces les interesa que concibamos a determinadas teorías como las únicas que definen el futuro de nuestro país. Pero la realidad muchas veces se impone con crudeza, como por ejemplo sucedió en diciembre del 2001, superando a todos los modelos. Una pequeña apostilla, pensar en dictar clases, en diseño gráfico, en marzo del 2002, con ciertas formas de representación dominantes durante todo el 90, y también de inclusión de determinadas metodologías que circularon a nivel de metodologías y teorías del diseño a lo largo del 90, en lo que llamamos globalización del diseño, fue todo un desafío y, en mi caso digo, un inicio fuerte de nuevo proceso de investigación hacia lo que denominamos diseñar para la acción, o pensar un diseño comprometido con la realidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de debatir entonces y construir los conceptos acerca de quiénes somos en nuestra propia tierra? Intentando ir algo más allá de la investigación científica para constituirnos en un triunfo sobre las concepciones acerca de una identidad que se nos propuso y que en algún momento logró imponerse desde hace más de 500 años, ya no 200. Fue necesario, por ejemplo, anular las lenguas propias que existían, aunque todavía sigan habiendo 13 en nuestro país, a pesar de la destrucción, el desprecio, la desvalorización y la prohibición en diferentes etapas históricas, el lenguaje ha sido y es un rasgo importante de identidad para un pueblo. Pero a veces nos hemos encontrado que el estudio específico de una gramática de una lengua aborigen ha sido realizado por una becaria, por ejemplo, francesa, francesa y que en muchos casos ha sido difícil justamente lograr construcciones a lo largo de la historia de recuperación o de rescate. Después de estos 500 años, es bueno saber con qué estructuras semánticas pensamos quienes vivimos en Argentina. Conocer, por ejemplo, sobre la forma en que los evangelizadores jesuitas ordenaron las concepciones éticas y religiosas del pueblo guaraní para que de este modo entendamos que la conformación de una identidad acorde a este modelo evangelizador fue tarea lograda a sangre, cruz y fuego. Pero también poco a poco, en algunos casos, con objetos editoriales, con la pluma y el papel impreso, también se ejerció ese modelo evangelizador persuasivo. Y hoy podríamos llevarlo hasta la electrónica. Un modelo que negó la existencia histórica a cientos de pueblos que fueron civilizados, convertidos en personas con alma. A esta altura hay que exponer rasgos que casi no se tienen en cuenta cuando se quieren comprender los procesos que llevaron a nuestros pueblos a buscar la independencia y a continuar construyendo proyectos liberadores hasta el presente. Procesos que sufren los avances y desarrollos que suponen la relación dialéctica entre opresores y oprimidos, entre dominadores y dominados, entre los que construyeron los modelos dominantes para lograr una identidad dominada que sirviera de sustento subjetivo ideológico a la vida de millones de personas. Parecen cosas del pasado, porque en realidad nos cuesta creer que después de 500 años, o más de 500 años, todavía mucho de esto sigue vigente en la vida cotidiana, en la estructura misma de la familia, en el interior de las aulas, en los medios de comunicación, entre otros lugares. Se impuso muchas veces el desprecio por nuestras lenguas, la vergüenza por nuestras religiones, y de alguna manera eso era el proyecto de tener que imponer la civilización frente a la barbarie. Cuando hablamos de identidad nos referimos a una identidad milenaria, no sólo por América, sino también por el aporte plural de otros pueblos europeos, asiáticos, de otros mundos, que vieron salir a su gente porque se morían de hambre o por persecución, opresión, analfabetismo, falta de salud, la falta de conocimiento de quienes verdaderamente eran en su propio país. Y esto sí podría hablar de más de 150 años a esta parte. Este aporte ahora está en nosotros. La cuestión es cómo encontramos la trama, dónde está la urdimbre de este tejido que conforma nuestra identidad como pueblo, y si ese tejido social está debilitado hoy, es porque se sigue operando de alguna manera para que esta noción de quienes somos sea avergonzante. Para que tengamos vergüenza de ser hijos de quien luchó por conseguir, por ejemplo, una ley de jubilación, o para que los ferrocarriles fueran argentinos, o más aún, para aquellos que defendieron el suelo poniendo el pecho en la Patagonia, los Remington, o a los burkas mercenarios en Malvinas. Muchas veces se trabajan desde usinas, de afuera y de adentro, denodadamente, porque necesitan que no nos reconozcamos hijos de quienes luchamos para que la educación siga siendo pública, obligatoria, gratuita, y laica, abierta a todo aquel que quiera aprender en el suelo argentino. Nos ha llevado muchos años como pueblo construir una identidad y la hemos logrado en un proceso de resistencia y lucha ante los modelos dominantes y la imposición de pautas y valores. Estamos siendo sometidos a mirarnos nuevamente en un modelo que devasta nuestra historia como pueblo, que niega la producción cultural que nace de la vida, de lo que hacemos unos con otros y no contra otros. Y de esto se trata entonces la emancipación y al que este debate en este foro llama a pensar, lograr solidaridad, compañerismo, interacción, en el caso de este foro con otras universidades, con otras unidades académicas, al resonar con las necesidades del otro para que no se borre. De esto se trata nuestra lucha por una cultura nacional, popular, de base científica, democrática, que reconozca y revalorice con orgullo las raíces milenarias en América. Para terminar, hay que tomar la palabra de cómo se impone una cultura una de las maneras de imposición de una cultura y las representaciones. El papel central que han tenido artistas, diseñadores, en este caso, no centralmente, editores, en la conformación de la denuncia específica de aquello que ocurría, por ejemplo, en el 68 y en uno de los mayos del 68, en el mayo francés, y esa noción de la representación fotográfica, por un lado, de la imagen fotográfica, pero la representación a partir de una denuncia fuerte a través del gesto, la síntesis visual y la producción, en este caso, a través del afiche serigráfico, denunciando justamente la brutalidad de la policía. Y si pensamos en ciertos procesos que sostienen la dominación cultural e intentando pensar que en muchos casos se necesitan despertadores frente a esa realidad, también el mayo francés fue un lugar de expresión, de ideas, de edición más fina respecto a determinados acontecimientos que sucedían en el momento en relación a poder pensar una agenda de las noticias y la denuncia específica sobre eso. Vemos esto y la referencia directa viene a una nueva manera de utilizar estos como casi posteos de las nuevas redes sociales que en este caso eran los muros de Francia. Y para terminar, pensar una reflexión, pensando en la emancipación y pensando sobre todo en la responsabilidad de las universidades y de los profesionales que aquí se forman y de esos trabajadores de la cultura, ¿qué nos pasó en épocas más recientes? ¿Qué pasó y quiénes estuvieron, entre otras cosas, editando y diseñando? Por ejemplo, campañas tan aberrantes como Los argentinos somos derechos humanos. o sea, uno de los planteos centrales es cómo contribuir justamente a esa denuncia en donde en ninguno de estos casos ese servicio de alguna manera puede ser considerado un servicio a terceros. El corrector de estilo, el editor de estos avisos, esto es una publicidad de Clarín aparecida en junio de 1978, estas formas de representación sobre el país y la relación con el mundo avalado por la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, porque es un aviso justamente de la asociación, de toda la asociación de agencias, en donde hacía una necesaria defensa justamente de aquel tiempo. Dice, a veces es necesaria la notoriedad de un hecho para demostrar que se es capaz de muchas cosas. todo eso nos proyecta ante el mundo y nos demuestra que trabajo y tesón creo que dice, componen una fórmula segura. Está seguro que si a ustedes se lo proponen seguiremos ganando. Porque cuando un argentino quiere, puede. Edición fina desde el punto de vista del diseño y el texto. Y para terminar, casi, otro caso de intervención profesional de edición y diseño. Un libro producido por el genocida Buzzi, ven ya la tapa, Cuna de la Independencia de 1816, justamente en el bicentenario me interesaba traer este documento, 1816-1977, Sepulcro de la Subversión. y tiene un interesante, yo me especializo en diseño de información, en esquemática y este libro tiene como un juego casi de infografía, ¿no? Entonces, al inicio, el libro permite con estas pequeñas infografías de flechas para arriba para abajo en colores, indica una serie de lecturas, en este caso a quien podía recorrerlo y permite y le genera una serie de fotografías marcadas para que haga comparaciones el lector en una intención de construcción de conocimiento. Cada uno de estos colores tiene que ver con lo que sucedió ayer en Tucumán, ejército argentino el principal protagonista y lo que sucedía hoy en Tucumán con esta flecha para arriba y celeste argentina. Y voy a mostrar dos páginas de estas comparaciones que en tal caso el editor al servicio de Genocida Busi en conjunto con el diseñador y otros participantes de este proyecto llevaron a cabo. Entonces, las comparaciones eran el negro contra una situación diferente, la situación de la política en las universidades, la vitalidad de los carteles, la vitalidad de la expresión política contrarrestada con los estudiantes en realidad pintando los marcos de las puertas, los cordones de las calles y plantando arbolitos. Digo, esto era el proyecto de construcción identitaria del país. Y el último que quería mostrar es el para abajo comparativo es un hospital público en donde lo que podrán ver son trabajadores de la salud, profesionales médicos, enfermeros, familiares, personas que están atendidas ahí, están, digo, y la comparación es un hospital totalmente nuevo pero sin personas. Es todo un símbolo justamente también de las decisiones en donde las representaciones intentan construir. Y más cerca en esto de cómo se pueden intentar construir nuevas identidades, no sé si hay alguien que reconoce esto, es un edificio en Avenida Libertador frente al espacio de la memoria Exesma, fue muy, esto tuvo incluso una causa judicial contra la constructora que se dice porque lo que hicieron fue cuando hicieron la venta de este edificio es construir una identidad fantástica y la identidad fantástica era que ese tremendo espacio delante de Sediza que era la Exma y la Exma iba a ser un lugar lindo con un golf y algunos lagos, esto fue parte de los organismos de derechos humanos presentaron una demanda y el estudio de arquitectura y quienes participaron justamente de todo el proceso de construcción identitaria de esta venta de esta construcción justamente de representación tuvieron que modificar a que piensen que también estaba el símbolo de la en ese momento de la paloma de la paz y ahora estamos en otro proceso y ahora estamos en otro proceso construcciones identitarias construcciones de futuro en donde nos proponen un futuro en donde la Argentina será prolijita con esos pictogramas con síntesis de línea etcétera para intentar pensar algo nuevo en relación a eso y entonces para terminar solamente nuestro planteo es poder pensar que nuestras disciplinas de alguna manera continúen nutriendo a diferentes tipos de producciones de los pueblos originarios pero también de los pueblos del mundo y que sean afluentes fundamentales de un movimiento social que de alguna manera logre derrotar la explotación y la opresión de las mayorías en nuestra patria muchas gracias gracias gracias